Pregunta dirigida a la señora ministra de Trabajo y Economía Social de la senadora Roldán Suárez del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Sí, gracias, presidenta. Señora ministra, ¿cuáles son las prioridades del Gobierno ante la destrucción de empleo y los últimos datos de paro? Gracias, señoría. Señora ministra. Señora Roldán, ha cambiado usted la pregunta. Con todo le voy a contestar a la misma. Gracias, señora ministra. Señora Roldán. Le he preguntado por su ministerio. No sé si es que usted no está demasiado ubicada, señora ministra, pero no pasa nada. Mire, yo le voy a dar los datos. Tenemos la mayor subida de paro desde enero del 2012. Solo Venezuela y Perú presentan un desplome económico mayor que España. Y según la OCDE, el año que viene el paro alcanzará el 22%. No sé si sabe que del 60% de las empresas dedicadas al ocio nocturno, ese 60% ha llegado a la quiebra. Un sector que da trabajo, da de comer a 300.000 familias en este país. ¿Usted se imagina el efecto que va a tener sobre el turismo y sobre la hostelería? Esos cierres forzosos que ya se están decretando, señora Díaz. Miren, nuestros autónomos, los pymes, las empresas han estado arrimando el hombro desde el minuto uno, a costa de sus cajas, para salvar vidas y cumpliendo de manera ejemplar las durísimas restricciones. Y ahora necesitan que nosotros les ayudemos para salvar sus negocios y salvar también los puestos de trabajo. Sin embargo, ¿qué ven las pymes y esos empresarios cuando miran al Gobierno mientras están a punto de cerrar sus negocios? Pues ven que mientras para ellos no hay ninguna ayuda, los ministros se han subido el sueldo en plena crisis. Y si hablamos ya del señor Sánchez, pues resulta que es la tercera subida de sueldo que se hace desde que es presidente. Miren, es una auténtica vergüenza. Usted sabe perfectamente, señora ministra, porque lo sabe, que mientras ustedes se suben el sueldo, aquí hay muchos españoles que todavía no han cobrado un ERTE y que no han ingresado ni un solo euro desde el primer día de esta crisis. Insisto que es una vergüenza. ¿Qué ven también los millones de españoles que han perdido su empleo en estos días o que ven que este vende de un hilo? Bueno, pues ven que para encontrar trabajo no hace falta, el currículum no. Lo que hace falta es el carné del Partido Socialista o de Podemos. Tienen ustedes 22 ministerios con 800 enchufados a dedo. Según los sindicatos, con esos 56 millones de euros que se gasta su gobierno en esos colocados a dedo, podrían ustedes contratar a 1.850 médicos y a más de 2.000 enfermeros. Y este era el gobierno más social de la historia, señora ministra, que tienen ustedes a los catedráticos en pie de guerra por ese enchufazo de la señora Begoña Gómez de la Complutense, por favor. Mire, le digo, necesitamos un plan de emergencia, un plan de salvación para la hostelería, para el turismo, para todos esos sectores que se están desangrando para salvar vidas, para que podamos decretar medidas sanitarias contundentes sin tener miedo de cargarnos la economía, porque no tenemos que elegir entre respirar o comer. Para eso pagan los impuestos los españoles y no para ver cómo su gobierno se sube el sueldo mientras los negocios tienen que bajar la persiana. Es de juzgado de guardia, o mejor dicho, es de la peor casta, esa que ustedes tanto criticaban. Mire, ¿se acuerda usted de este tuit del señor Pablo Luis, de esta frase? La casta son los que utilizan los privilegios políticos para tener privilegios económicos. O este otro, que me gusta más. Casta se hace, no se nace, es una forma de actuar. Señora Díaz, parece que ustedes se han convertido en aquello que venían a combatir. Hagan el favor de dejar de subirse el sueldo y pensar en los trabajadores que tanta falta hace. Gracias, señoría. Señora ministra de Trabajo y Economía Social. Señora Roldán, ojalá sus descalificaciones sirvieran para arreglar los problemas de nuestro país. Le garantizo que no va a ser así, por muy autorizada que usted se ponga. Y lamento bien, señora Roldán, que no siga el consejo de la señora Arrimadas, que parece que nos dice todos los días que se aleja del ruido. Señora Roldán, la buena política consiste en tender puentes, no en hacer ruido como es lo que usted ha hecho ahora mismo. Fíjese, le pediría quizás que maneje los datos con rigor, porque una senadora debe dar los datos correctos. A día de hoy, señora senadora, tenemos el 16,3% de tasa de paro. Yo ya sé que a usted le molesta esta cifra. Y ya sé que a usted le gustaría que nuestro país estuviera todavía mucho peor. Sé incluso que a usted le gustaría que alcanzáramos la tasa de paro que llegó a tener este país del 25%, del 26% o la tasa de paro juvenil del 56%. Pero fíjese, le voy a hablar de lo que estamos haciendo. Gracias al diálogo social y a las políticas que se han desplegado por primera vez en nuestro país, hemos salvado 550.000 empresas y 3.400.000 empleo. Gracias al diálogo social y a nuestras políticas. Y nos habla usted de sectores. Señora Roldán, le voy a hablar de sectores. Fíjese, sectores. Mire, tenemos el 66% de las personas que están en ERTE en los sectores más afectados, que son el turismo, que es el comercio, que es la restauración, que es el transporte, que son las agencias de viajes, que son la cultura. Ya le anticipo que tienen un doble sistema de protección y que vamos a tomar más medidas. Pero es que además le digo ya que hoy hemos desplegado medidas como nunca en la historia de nuestro país para salvar a la cultura y también un subsidio para las personas que hoy no tienen nada. Fíjese, señora Roldán, deje el ruido. Lo que no ha hecho este Gobierno ni el Ministerio de Trabajo es aplicar sus recetas. Piense un momento. ¿Qué hubiera pasado si el Gobierno de España hubiera aplicado la receta que tanto le gusta a ciudadanos que consiste en defender la reforma laboral del Partido Popular? Tendríamos despidos como hemos sufrido la crisis financiera. O, por ejemplo, que hubiéramos aplicado la mochila austríaca, que consiste básicamente en que los trabajadores se paguen su despido, como ustedes defienden. O, por ejemplo, imagínese que hubiéramos desplegado el contrato único, que fundamentalmente es extender la temporalidad a todos los contratos que ustedes defienden. O, por ejemplo, su querido complemento de garantía salarial. ¿Se acuerda de él? Nosotros, frente a este, hicimos ERTE e ingreso mínimo vital. Deje el ruido, señora Roldán, y súmese al acuerdo.